El número 13, Kevin Fernández, desde el sector derecho, Rafael Díaz, se va entre dos jugadores, gana la posesión, está caído Diego Cuellar, manda el centro, y Tabi Sobrón, que holazo, goool, festeje, festeje con el pasapelotas, goool, goool, de CDT Real Oruro, un gran centro, perfecto, directo a la cabeza de Rafael Díaz, no lo complica y facilita el trabajo a Tabi Sobrón, y de un testarazo no puede hacer nada Ronald Mercado, 1 a 0 para Totora Real Oruro, Shalom, que bueno, ahora está complicado en este partido, Atención Juan Carlos Morales, goool, 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 de CDT Real Oruro, mala conjugación entre la defensiva de Shalom, no podía agarrar Juan Carlos Berrío, lo dejaban solito al número 8, solito Juan Carlos Morales, Marcaba el gol, marcaba el gol, y aumentaba más la diferencia, CDT Real Oruro, 2, Shalom 0, el único jugador detrás, muy cerquita está Rafael Díaz, muchos jugadores a la barrera de Shalom, Se perfil a disparar, rebote, juego, goool, 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 ¡Gol! ¡Claro que sí! Para CDT Real Oruro Golazo de rebote No pudo agarrar en un tiemporrón al mercado Aprovechaba muy bien Y en posición habilitada El capitán Marcos Barrera CDT Real Oruro 3 Shalom 0 ¿Qué pasó? Ok, estamos viendo Un enfrentamiento Entre el mismo equipo ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? A ver, está Gustavo Galván Que están agarrando Gustavo Galván creo que con sus dirigentes Están peleando Qué triste Es el equipo bicampeón Y en este tipo de circunstancias No sabes Qué bacana Sí Y bueno Justamente Shalom no entró a los camerinos No entró a los camerinos Está muy limitado Shalom en esta ocasión Han entrenado tarde Han empezado tarde Sus entrenamientos No se han reforzado El técnico se ha ido El equipo como tal No sé cuántos ánimos Por lo general Cuando íbamos Mica a Shalom Había ese ambiente de alegría ¿No es cierto? Eran felices Hablaban Ellos reían entre ellos mismos Junto a los dirigentes Pero ayer fui Y en realidad No había los dirigentes Creo que uno de ellos Fue tarde Y el ambiente era muy callado No sé Diferente A comparación de cómo terminó Real Oruro Por ejemplo Que incluso estaba por irse Domingo Sánchez ¿No es cierto? Estaba Igual el ambiente medio apagado Medio que uno entraba Y se sentía incómodo Pero cuando fui a Real Oruro Todo estaba felices Alegres Habían risas Sí Incluso creo que habían hecho Un amistoso Y habían apostado entre ellos mismos O sea El ambiente era totalmente diferente Mandaba al centro El 16 Defendía a Carlos Berrío Desde atrás Quiere probar barrera Toca para Gerson Gutiérrez Entre varios jugadores Manda el pase Muy bueno Habilitado Dispare y golazo Gool 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 De Totora Real Oruro Aunque complicado Gerson Gutiérrez Mandaba el pase Mandaba el pase Habilitando Al delantero Alberto Pinto Y el 18 Que no perdonaba Al portero Golazo de Alberto Pinto 4 a 0 A favor de Totora Real Oruro Shalom Que está Más Derrumbado En esta segunda parte Final Finaliza El partido Entre Real Oruro Y Club Deportivo Shalom Victoria Contundente Con goleada 4 a 0 Real Oruro Termina ganando Por la cuarta fecha A Shalom Por esta fase regional En la Copa Simón Bolívar H H